Música Hola gente que tal como están aquí Sayaka Hannai Kotaru con un nuevo Let's Play al canal Y aquí estamos con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Y la verdad que Bueno Para contarles que este juego Solamente es la La versión americana Donde Donde están con estas canciones Que no son parte de la serie Pero si igual tiene su música Pero es buena Entonces Hoy nos tocará Con la saga de los androides Y espero que les guste Así que vamos a mandarle los saludos Para Otmar González Gus de Plays Mabilo Plays Cristian Game Plays Alejandro Fuentes Gabriel King Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Naitor Javier Carvache Yandy Vargas Tony Secreto Capusque 48 Barichino Enrique Psa 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 También para Héctor Luis García Casanova También para La familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete También para Jack Quilley Mister Patronus Chris Segovia Gerardo Llanos Riveros Adrián Trujillo A los escritores del Campos También Así que No me acuerdo quién es más Alex Shock, si no me equivoco Metanine Que es un suscriptor del World of Plays parece Entonces Ahí también para Para nuestro Akira Urabe Y no me acuerdo quién más porque son muchos Suscriptores que tiene el World of Plays Y Campos, entonces también para HéctorGamer64 Creo que era el nombre, así que Muchos saludos para ti y por último Para el gran JEPify Así es, porque el World of Plays siempre me pide Que los salude para que tengamos algo de saludo Y algo de relleno Entonces, es por eso Pero bueno, así que Vamos a comenzar Donde nos quedamos Y espero Que les haya desagrado Porque hoy se vienen combates Porque si, hoy se vienen guamazos Ahora, le voy a enseñar ¿Se vienen guamazos de lo bueno? Y si, hoy se vienen guamazos de lo bueno No, no es, no es Y si, hoy se viene guamazoso Vamoos Vamos a comentar Que es una gran historia 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 ¡Pero si te escuchas que el nivel de otra vez! ¡Hasta la verdad que tuve con la Disney! Claro que ahora, que el nivel de la Nintendo Switch... No te esfuerces, Goku. No te esfuerces, Goku. No te esfuerces. ¿Qué piensas? Cuidado. No te esfuerces, Goku. No te esfuerces. No. No te esfuerces. No te esfuerces. No te esfuerces. ¡Esto es solo en cualquiera de los funciones de este es el que se aprecia! ¿Pi-Hi-Toro? ¿No? ¿No es tan viejo? ¡Este compañero de ingeniería! ¡No! ¡Ahhh, Goku, ni siquiera hace caso, ni siquiera hace caso! ¿Por qué no se le puso a la tierra? No... No se le puso de una vez más. ¡Moros, hermanos! ¡Vamos, no te voy a ganar! Hola, ¿moi se encuentra muy débil? Ay, serio... Ay, Dios se encuentra débil, no, Goku no, Goku... O... Oye... que es una pena... si esto no le pida bien, ¿me debe a que el agua se haya perdido ninguna esperanza? Eh... Es que, en serio Ese tío que está malo... Es una distanción que se le pide... Debe ser igual como en la serie No lo hagas, Goku! jajaja, el latino jajaja 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 ¡Bajos! ...y tu me la tienes que tener una discapacidad ¡Jajaja! 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 Este enfermo el corazon Oooo ¡Nacanada! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¡Ataques, Goku! ¡Vamos! ¡Podrá aguantar! ¡Podrá aguantar! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Aguanta! ¡Vamos, Goku! ¡Aguanta! ¡No! ¡Me robó la energía! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Me las vas a pagar, maldito! ¡Aaah! ¡Poner el máximo de Goku! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, ¡Muchas gracias! ¡Me un beso! ¡Ouch, ¿qué pasó?! ¡Tamén adotado! No, ¡Muchas gracias! Entonces, me pregó un poco de energía. Supongo que aquí está en su casa. Tuvete de ganar el enemigo de la Tepsi. Esta la llaga por el que me mando. ¿¡¡Es y para que imaginas al enemigo de Jara Koula! ¿¡¡¡¿¡¿¡¡¿¡¡¿¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¿¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡Ro!!! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Tengo que... Tengo que conseguirlo tu juego. Tengo que perderte la trama. No voy a jugar, no voy a jugar, no voy a saber nada. No voy a jugar a los seres humanos, pero no voy a olvidar. ahora se hizo más poderoso el gran villita mi corazón tiene pura maldad en esta saga fue cuando hizo la frase tengo que seguir la historia por favor mi corazón tiene pura maldad no hay nada que sentirse maldad no hay nada que sentirse maldad no hay nada que sentirse maldad prefiero no cambiar nada ya ahora 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 ya si lo sé lo sé muérete gordin flor y ¡Puerae! Esa es la verdad que es una cosa... Esa es la forma de despejarse... ¡Bravo! 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 ¡Vigita lo ha logrado! ¡Si, gente! ¡Es un GG! ¡Es un Giyazo! ¡Si, es un Giyazo! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos con el siguiente combate! ¡Vigita, curiosidad! ¡La curiosidad de Vegeta! Vigita, jugada con la espada de la espada del mundo y la de la espada del segundo molde. Si se convierte en un sistema completo, el proceso de ganar en la espada del mundo, la espada de Vegeta se convirtió en la espada de Vegeta. Y, ¡Vigita, curiosidad de que ¡Vigita, jajaja! ¡Si! ¡Las espadas de Gohan! Podría ser eso la curiosidad para todo el gato. ¡Vamos con las espadas de Gohan! ¡Espadas de Gohan! ¿Quiero hacer el truco? ¡Ah, no, no! Bueno... ¿Esto es lo que yo me he malo? ¡Esto es lo que me he malo! ¡Esto es lo que me he malo! ¡Cállate, no! Este es lo que yo lo he malo! ¡Puerpos de ser un reindicado! ¡No voy a poner... ...despós, no voy a usar el truco... ...Y eso ya no... ...ya no voy a usar el truco. ...así que no lo voy a usar ...que estoy haciendo? ...que estoy haciendo? ...aah, solamente funciona con los humanos ...ah, que imbécil, lo estamos usando contra un androide ...despite...despite... ...despite... ...despite... ...se sentí como si se hubiera cortado la luz ...y... ...ah, disculpen, disculpen... ...tengo un problema con el cable ...tengo un problema con el cable, en serio ...a ver... ...tengo un problema con el cable igual ...tengo que separarlo ahí ...ya, ya, ahora sí ...ahora sí, pues ya ...ahora sí, pues ya ...ah ...ahora sí ...ahora sí ...ahora sí ...ahoraトミー que me esta sonando todo no ah si porque el cable es la entrada es la entrada y si hay un ruido de fondo eso disculpen por ese ruido de fondo en serio me quiero disculpar si se escucha fuerte no importa, no importa, no importa oh voy a tener que colocar otro cable porque este cable que estoy usando yo pensaba que me iba a funcionar bien pero ahora pensé que me iba a dar algunos problemitas me estan llamando justo me estan llamando justo voy a tener que pausar esto en serio voy a tener que pausar ya menos cachito bien ahora si gente disculpen la demora al final creo que la persona que llamó por teléfono colgó asi que al menos tuvimos la salvación de cambiar el cable porque el cable que tenia puesto me daba muchos problemas asi que yo no lo voy a conectar mas asi que voy a usar este otro que si funciona bien asi que oh nunca pensé que tendría un problema técnico con el cable al menos al menos al menos al menos encontré uno mejor por porque yo capturo en la consola que en emulador y yo nunca uso emulador de blade 2 porque me la guía mucho no a bueno ya pelea contra el padre hijo pero entonces es por esa razón pero bueno no le echamos la culpa al cable si ya estaba a su año ya todos son los siglos de la ciudad en la zona de la ciudad todos los ciudadanos en un país de un mundo este canal está malo si no lo sabe más que la gente que está en esta mano un minuto para que te pierde por qué se dice el juego que no estas de las aficionadas no, scene esto te vayas a trucar verás en mi casa no, a tu padre jamás hay que atacarlo de esa manera lo vas a atacar hijo maldita sea y ya ¡Gracias! Gracias por ver con tus manos Si tú has dejado la fuerza ¡No! ¡Resplendor Finaaal! ¡Qué tal! Yo pero si me conformo a un mal japonés ¡Echo! ¡Edira! ¡Echo! ¡Qué me da lo que te gusta! ¡No puedo sentirme en la pasada! ¡Si quiero ver la serie, las veremos en latino! Pero si yo lo que quiero ver, los juegas prefiero en japonés. Muérete hijo, a ti nadie te importa, lo importante es salvar al universo. Ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy contradiciendo? ¿Acaso quieres que te mate? ¿Acaso quieres que te mate? Ahora sí. ¡Resplendor final! ¿Aaaah? ¡Te lo mereces! ¡Namor 18! ¿Puedes ir con el caso de la TKM? ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Uuuuh, perfecto! ¡Sell! ¡Ah, en serio! no puedo, no puedo puede ser una combinación de combos se me olvida puede ser una combinación de combos sin el final sin el final despierta eso no es lo que sea lo que pasa no es lo que pasa no es lo que pasa no es lo que pasa eso cambia y eso cambia oh bueno miren ahí esta el pelón a la verga wey oh se el perfecto a mi bien a mi bien miren a quien tenemos para matar miren a quien tenemos para matar a mi bien jajaja jajajaja y no duró nada jajajaja es un poco más de mi pensamiento no duró nada el pelón eco el grito no duró nada el calvo y eso es un guillazo un guillazo si un guillazo y para recompensarnos vamos a hacer tres peleas así es vamos a hacer tres peleas así es vamos a hacer tres peleas ah bueno porque el torneo de sel va a ser el siguiente capítulo ojito así es o hacemos más el que quiera que hagamos más ya no tengo ningún problema ya entonces le damos vamos a hacer 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 lo que vamos a hacer lo que es lo que es lo que es ya así es vamos a empezar con la pelea sel contra la belleza la belleza la belleza la belleza la belleza la belleza no ¡Ah la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Gracias! ¡Excelé! ¡A la mierda! ¡Quieta! Aunque usted se ha convertido en su espada, ¿hay que poder tratar de que usted se mantenga? ¡Ah! ¿No es que? ¡Ese es un hombre tan maldito! ¡Ese es el final! ¡El final turno! ¡Hasta la respuesta! ¡No te preocupes! ¿Esto que me ha olvidado que me ha perdido la sangre de Piccolo? ¿Has visto que te he perdido? eso yuhuu vamos vamos ah si no era un ataque que me importa a combo nomas me gusta oh a la bestia uy a la bestia a la bestia ehh es mi es una fuerza es una fuerza a la bestia bien vamos a la bestia a la bestia es una fuerza perfecto una menos ahora sigue trunks ¿Qué es eso? ¿Tranx? ¿Tranx? ¿Estas en la fuerza de tu fuerza? ¡Suscríbete a ti! ¡Sí! ¡Es una frase fuerte! ¡Suscríbete a ti! ¡Vamos! 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 ¡Vamos gente! ¡Que podemos hacerlo! Esto es lo que se ve... ...el poder real. ¡Eso es! ¡Es una fuerza genial! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Vamos! ¡No hay mucha fuerza! El problema de algunos... Me quedé sin hablar. A veces por los problemas con los personajes musculosos... ...a veces pierden velocidad. Sí. Perden velocidad. ¿Y por qué lo digo? Porque así... así funciona. El punto es queievare. ¡Sí! ¡Xuscríbete a nadie! ¡No hay mucha fuerza! Deja la pas Mikey Vieza pa41.... Llega el contacto no con no con auge. Deja de la テンツ. No no Resante. ¿Quieres algún punto? Deja darte mi... Deja eh. Pero, esperaba que me gustara más divertirme, pero... Bueno, yo tengo que daré una buena buena idea... ...y si, en el momento en que yo estoy en el momento en que me ayudaré a un ser completo... ...pero no importa... ...me solo debería ser que... ...a veces me querían un poco mas, pero no importa porque igual... ...nos falta poco para finalizar la saga, entonces... ...se seguirán con tres... ...y esta... ...esta batalla, si ustedes quieren, lo puedo hacer como un capítulo video normal, si ustedes quieren. Entonces... Celi... ¡Que tu! ¡Vamos! Pero no sé, pero depende. Si lo hacemos... Claro, porque este capítulo va a ser como algo normal. ¿O no? Entonces hagámoslo que el próximo capítulo tengamos cuatro combates. Ya. Como para finalizar la saga. Bueno gente, muchas gracias por vernos. Y aquí lo vamos a dejar para que... Para que les haya gustado este lindo episodio. Y no olviden regalarme un pulgar arriba para más Dragon Ball. Así que... Si seguimos así, puede que continuemos con el Kakarot. Y que... Y si no lo puedo hacerlo por vídeos. Bueno, lo tendré que hacerlo por directo. Entonces... O si no funciona por directo o por vídeos. Y si me concentro, ya. Voy a tomarme el tiempo de hacerlo. Y también para retomar los otros juegos. Para no saturarme de juegos. Entonces... Es por eso. Si. Así que... Muchas gracias. Y se me cuidan. Besitos para todos. Chau. Los? Los? Todosjanos. Los oía. todosjanos. Los que están en. Unless dan los niños. Samarono. Susøcia.